Más que médico, es escritor, es poeta, es una persona de un corazón muy grande, que realmente estoy fascinada al descubrir todo lo que representa Pekas. Él es especialista en emergencia y en bioética. Y bueno, además de este libro, ha escrito antes otros libros. Este libro es producto de 25 años de investigación, a parte más de cuatro décadas de trabajos en emergencias, con pacientes de riesgo, con pacientes ya en la etapa terminal, así que conoce mucho del tema. Morir con dignidad es algo que todos pretendemos, aunque no lo querramos decir y pensar. Así que invito a toda la población. Él me pidió que por favor invitara a médicos, abogados, para que conozcan bien el tema, aunque ya lo conocen, pero a lo mejor no le dan la importancia necesaria. Me parece que no se pueden perder esto. ¿Va a estar presentando su libro y también va a haber ejemplares a disposición para quien quiera comprarlo? Sí, sí, sí. Pienso que sí que va a traer. Yo creo que ahora está Rafaela. Estuvo en San Francisco, viene haciendo una recorrida, estuvo por muchas partes del país. Y siempre con una convocatoria enorme de gente que lo sigue. Pero claro, lo conocen. Aquí nosotros recién lo estamos conociendo. Por eso invito también a la gente de los pueblos vecinos. Pero la gente de aquí es un horario medio difícil, es un día de semana, pero háganse un huequito para asistir, que va a estar muy bueno escucharlo. Bien. ¿Hay que sacar una entrada? ¿Cómo es el tema? No, no. La entrada es libre y gratuita. Y es importante el mensaje del libro y de lo que pueda transmitir él, que es una sorpresa. Estoy tratando de llegar a la mayor cantidad de gente porque queremos llenar la sala. Es un acontecimiento muy importante y en pocas oportunidades uno puede encontrarse con personas de la calidad humana de lo que es pecas. Hola, soy el peca soriano y acabamos de presentar este libro que se llama Morir con dignidad en Argentina, verdad, utopía. Que es el fruto de trabajo de más de 25 años y no es solo del peca soriano, sino de mucha gente querida que nos ha ayudado enseñándonos o alumnos, brindándonos sus aportes para saber una cuestión tan crucial como es el poder decidir en los confines de la vida. Y el poder decidir en los confines de la vida requiere de una de las condiciones básicas de los actos autónomos, a saber el conocimiento. Si yo tengo derechos o no he reflexionado éticamente acerca de cómo quiero morir e intento cuando estoy vulnerado por la propia enfermedad o cuando estoy agobiado porque un familiar mío se está muriendo, es muy difícil en esos momentos reflexionar acerca de estas cuestiones que son vitales en todo el sentido de la palabra. Este libro viene a dar un aporte para algo que es una realidad escondida bajo la alfombra, que en Argentina se siguen muriendo todos los días a pesar de algunas leyes que están sancionadas en el 2012 y que han sido bienvenidas por todos. Por lo tanto está escrito en un lenguaje coloquial para que tanto cualquier familiar o cualquier persona no leída como el personal de la salud puedan entender de qué se trata esto de morir con dignidad. La dignidad la determina la persona que está falleciendo y debemos respetarla.